TICTOK SHOW Te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Yo despacito Quiero que ayudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo con un manuscrito ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¿Qué es lo que te acuerdas? ¡Sube, sube! 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 ¡Sube! ¡Sube, sube! 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 ¡Valik! ¡Mind Ya Own Business! ¡Valik Vadao . ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, porque no tiene una sintonía. No sé. No, no tiene una rutina. Susanka Jai-singh. No tiene una rutina. No tiene una rutina. No es. No, no. No. No, no. No tiene que ver el bucque de la historia. Si, esto lo ha hecho a la frase. ¿Por qué simplemente se dice eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha dicho? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar con nadie? ¿Qué pasa con nadie? ¿Y dónde está la unidad? En la semana, 5 días, en la semana de la mañana, un día de la semana. LUCAS. ¿Y cómo es? ¿Tú, la de la mañana, muy chicas, que no se salen. Los días atrás, los días tengo la voz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cómo no saben? Né. Así si me mané. Me ilangga. Ná lleves de las des cambios de Nirmane Garbu. Me? Me? De este estilo. Nayana Kuhari! Chau! Lipsync Battle La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gayatri Dayas! ¡Akke! 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 ¡Majos talento! ¡Vamos! 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 I love you, I love you. Te lego, te lego, gini silu. Namaste, namaste Ghatriji, namaste Nainadi. Buat-buat sundar, buat-buat sundar. Tu maria naam kia he, di kia piyara he. Ekbudho Mali. Ekbudho Mali. Sangat. Satyam shiwap tu sarap. Kuchu-kuchu hola. Karni, Kuchu, cia ha hi ga. Kuchu kuchu hola hili ki piyara hai Tarni kuchu dodi. I love you sexy. I love you sexy. Right, right, right. Jamie, you're the one who you do. Hey, me, me. Tell me, me. I told you. You, my sister, in the cinema. I love you and my sister. I love you and your sister. ¿Puedo decirlo? ¿Qué te digo? ¿Me estoy hablando de un hecho? ¿Puedo decirlo, ¿qué pasa? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo en inglés? ¿Y, bueno, ¿Qué es el Clínico? ¿Puedo decirlo? ¿Por qué? ¡No! ¿Puedo decirlo en inglés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! 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 Ahora, vamos a hacer este segmento, ¿Cómo te llamas? ¡Oh! ¡Dewa! Ya, estamos bien. No, 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 no. No, no. Ok, ahora, vamos a hacer este segmento. Ahora vamos a hacer los challenges. ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover, cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. Baby, when you see me coming, yeah, you better run for cover, cause you know when I find you, yeah, I'm gonna be your lover. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. That's what's going on, Sha從 7 to 10, who's going on. 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tip Top! Tip Top! ¡Tip Top! Tick Top! Tick Top! Tick Top! Tick Top! ¡Right! ¿Y si nos ha comentado? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Taggy Boca! ¡Ganta! El saludo a la salida. ¡No! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Roy! ¡¿Cómo?! ¿Y si se ha hecho? ¡No! ¡Ahora! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No nos vamos a hacer esto! ¡No nos vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Tengo que hacerlo! ¡Pumis tú! ¡No, no nos vamos a hacer esto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video